Música Señoras y señores, ¿qué tal? Cordiales saludos sean todos bienvenidos y bienvenidas un miércoles más a este formato especial de Entrevarales que saben ustedes, bueno pues se ha recuperado después de hace muchos años porque es cierto que ofrecíamos hace años tertulias post Semana Santa y que en estos miércoles como decimos que nos van a llevar hasta el 20 de abril el próximo Vía Lucis pues vamos a tener con todos ustedes entre otras cosas para analizar como ya hicimos la semana pasada cómo fue la semana mayor, la Semana Santa de Jerez 2013. El pasado miércoles incidíamos un poco más en el tema de la lluvia, en los horarios, en los itinerarios, en cómo se desenvolvió la Semana Santa según fueron marcándola los partes meteorológicos o la lluvia entre otros muchos asuntos. Hablamos también de la carrera oficial y en este miércoles vamos a abordar otros temas quizás más de índole estético, formal también, no menos importante porque en definitiva la Semana Santa es una expresión plástica en la calle y por tanto también entra por los sentidos, por los ojos, por supuesto. Bueno y para hablar de todo ello, de todos esos detalles, se encuentran con nosotros esta noche compañeros de distintos medios de comunicación, digitales en unos casos y les paso a presentar sin más dilación a mi derecha Beltrán Castel de La Levanta Digital, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien hallado también, buenas noches. Y pocas presentaciones, él es Miguel Pérea, lo habrán escuchado prácticamente en casi todas partes, ha estado a través del 101 de frecuencia modulada, ofreciendo con todo lujo de detalles esta complicada Semana Santa y lo ha hecho como siempre a las mil maravillas, compañero, bienvenido. Bien hallado. De incienso y azahar en el 101 de frecuencia modulada. Bueno, pues señores, realizadas las presentaciones, yo tengo aquí una serie de apuntes y la verdad, bueno, pues el orden de los factores no altera el producto, no sabría por dónde empezar, pero por aquello que tengo también el informe del bueno de Dani Carretero sobre el tema de Nazarenos, podríamos hacer un primer apunte, si os parece, en cuestión de Nazarenos, en cuestión de edades también, tras la túnica de número, de calidad. ¿Cómo han visto ustedes esta Semana Santa? Bueno, pues si queréis yo rompo el fuego. En el tema de Nazarenos, esta es la estadística que hace Dani que está muy bien, pero que le falta la coletilla, es decir, la estadística de Dani habla de 5.000 y pico de Nazarenos este año. 5.072. De las cofradías que han salido, más los 2.000 y pico de las cofradías que no han salido, estamos hablando de casi 8.000 personas a las que hay que unir, pues todos los pavitos que salen en las distintas cofradías, monaguillos, etcétera, vamos a estar hablando de otros 2.000 o 3.000, los acompañamientos musicales, que yo calculo que podrían ser también unos 3.000 o 4.000, y después todo el tema de costaleros, que son otros tantos, en la Semana Santa mueve aproximadamente unas 20.000 personas, lo cual para una ciudad de 200.000 habitantes yo creo que está bastante bien. Es que normalmente nosotros las comparaciones las hacemos con Sevilla, entonces siempre salimos perdiendo. Primero porque Sevilla tiene menos hermandades por número de habitantes y segundo porque Sevilla, además de Sevilla, es el gran Sevilla y es todo lo que conlleva Sevilla. Es decir, de Jerez hay gente que va a vestirse a Sevilla, poquita gente viene de Sevilla a vestirse a Jerez. Entonces, ahí siempre salimos perdiendo y yo creo que esas comparaciones no son buenas. Yo creo que los números de Nazareno son buenos, además van al alza, yo no sé si por qué, si es por modas que yo creo que no, si otros dicen que es por la crisis, otros dicen que es por distintas circunstancias, lo cierto es que la gente parece que vuelve a acercarse al mundo de las hermandades y en el tema de las edades, yo se critica bastante que son niños, que son mujeres, yo creo que las hermandades van saliendo la gente que tienen que salir, que tienen que salir algunos mayores más, pero es que quizás que falta la costumbre y la costumbre poco a poco irá llegando. Yo creo que también es un tema de formación y conciencia. Yo recuerdo hace unos años, cuando hablaban de las estaciones de penitencia, que para muchos hermanos no era obligatorio participar de ellas, hablábamos de esas chaquetas, con las medallas fuera, viendo los pasos, eso se ha ido reduciendo en un número importantísimo, cada vez hay menos gente de esas en las protecciones y yo creo que el hermano va tomando conciencia de que si hay un día importante en la hermandad, es ese y hay que participar de manera activa. Claro, eso posiblemente es lo que haya hecho que suba el número de nazarenos. De todas maneras, tampoco es una subida importante, a mí tampoco me gusta lanzar campana al vuelo, es una subida que yo creo que hay que considerar, pero tampoco es una subida importante. Una subida en todo caso en años que podía ser descenso. Sí, por eso digo, pero hay que valorarlo, pero yo creo que en su justa medida. Yo creo que hay que trabajar mucho más en esto, sobre todo en ciertas hermandades que tienen un porcentaje de hermanos muy pequeño que salen en su estación de penitencia. Si hay una hermandad que tiene 600 hermanos y pone cerca de 400 en la calle, no es lo mismo con la hermandad que tiene 2.000 hermanos y pone 400 en la calle. Y yo creo que cada hermandad, en vez de mirarlo en términos generales, yo creo que cada caso hay que analizarlo personalizado en la hermandad y ver qué porcentaje de hermanos participan de esa estación de penitencia. De ese listado de hermanos, cuántos realmente... Sí, cuántos son reales, claro. Es que ese es el gran problema muchas veces. Enrique, el resto de compañeros. Yo en el tema de Nazareno, yo creo que hay un cierto... Estamos hablando de edades. Que a lo mejor faltan los corteos gente de 30, 40, 50 años, esa edad, quizás se pierden mucho en los corteos. Como hemos dicho anteriormente, vemos muchos niños. Pero claro, esos niños cuando van cumpliendo años, o bien porque pasan a ser costaleros, que en muchos casos pasa, o bien por, como tú has dicho, falta de formación, dejan de vestir la túnica. Y creo que lo que es en los corteos de Nazareno falta eso, el ver el cortejo de edades comprendidas entre 30, 40, 50 años. Muchos niños, eso sí, muchos niños, las paveras llenas de niños. Pero claro, esos niños después, ¿dónde están? Esos niños cuando van cumpliendo años, ¿dónde están en los corteos? Faltan en los corteos. Cuando cumplen 20, 20 y tantos años, ya no los ves. O los ves en otras cofradías. O en otras cofradías. Pero falta, tú me dices, falta de formación, o bien que les tira más el ser costalero, que les atrae más, o simplemente que dejan de aparecer por la hermandad. Vaya usted a saber. Pero yo noto eso. Falta de edades entre 30 y 50 años, lo noto un poco débil en los cortejos. Es verdad, porque aquí en, no sé si en Sevilla o aquí en Jerez, se estira mucho que cuando te vistes de costalero, terminas de vestirte y ya no te pones la túnica. Hay mucha gente que sí termina de lanzar no después de cargar sus años, pero hay muchos costaleros que terminan su etapa debajo de los pasos y dejan de vestir la túnica. Entonces, claro, tiene razón lo que dice Beltrán. De todos modos, hay una cosa. También habría que preguntarse, no sé, Enrique, por qué, en un supuesto, estamos analizándolo, dejan de vestir esas personas que decimos manos arrugadas. A lo mejor hay que preguntarle también a la velocidad con que anda una cofradía, a los pasos como andan, a ese aburrimiento al que llevan muchas veces al nazareno, que parece el eslabón perdido de una corporación penitenciaria. Yo creo, bien, lo mismo que dice Miguel, y estoy totalmente de acuerdo con él, que es muy importante, importantísimo, naturalmente, que en los cortes existan niños, exista gente muy joven, exista esa nueva generación que se va incorporando. Yo creo que también es muy importante que existan tanto personas de mucha experiencia, personas de mucha veteranía, como esa generación de 30 o 40 años. Es muy importante y sería un factor analizar el por qué se dejan de vestir. Yo creo que no es por una sola causa, yo creo que hay multiplicidad de factores. En un caso que hay hermandades que han visto, por los cambios en la carrera oficial a lo largo de los años, incrementado su número de horas en la calle de manera quizás excesiva, y eso ha influido en los cortejos y en aquellos nazarenos de más edad, a los que les resultaba ya especialmente trabajoso incrementar una hora, o una hora y media en la presencia, en la estación de penitencia en la calle, y tampoco tenemos que decir... Enrique, el que quiere poner excusas pone todas las que quiera. Hombre, yo creo que hay... En la Macarena, un tío que está 14 horas y media en la calle, ¿el tío va a dejar de salir en la Macarena porque la Macarena está 14 horas y media en la calle? Claro, pero entonces, Miguel, vale, entonces tratamos o ponemos el dedo en la llaga, que es en la diferencia de mentalidad entre las dos ciudades. En que aquí en Jerez hay una determinada edad, estos son los ciclos, en que en Jerez funciona mucho por ciclo, hay una determinada edad donde, por razones a veces que no son razones de peso, sino simplemente por desidia o por desgana, o por moda, el nazareno deja de vestirse de nazareno, y no se viste más en su cofradía, porque a lo mejor no tiene interiorizada como vivencia, como no tiene interiorizada y socializada su cofradía en su interior, vivencialmente como existe en otras ciudades y como la tienen otras personas. Yo tengo un amigo, Luis Ollonarte, que es de la Esperanza de Triana, que hablaba esta Semana Santa con él, me dice, mi padre es maniguetero de la Esperanza de Triana, y le digo, Luis, ¿tu padre qué edad tiene ya? Dice, 90 años, y le digo, ¿con 90 años va de maniguetero? Mi madre está intentando retirarlo desde los 75, dile, pues dile a tu madre que ya, dile a tu madre que ya tu padre va a morir en la maniguetero de la Esperanza de Triana. Qué alegría, ¿no? Qué alegría, ¿no? En cualquier caso, yo creo que cuando analizamos las cosas, desde el prisma de una gestión de la hermandad, en mi caso, yo desde hace unos años pertenezco a una Junta de Gobierno, dejamos de intentar buscar claves que sean comunes a todos los hermanos, e intentamos buscar las claves que hace que un hermano, en concreto, deje de vestir la túnica. Yo tengo un hermano mayor, al que todo el mundo sabe que admiro, que es que analiza caso por caso, cuando termina la Semana Santa, y dice, bueno, ¿quiénes han sido las bajas este año? Las llama, se preocupa por ellos, les pregunta, a lo mejor es la hermandad, la que ha fallado en algo, a lo mejor ha sido en el trato humano donde está el problema. Yo creo que, más que buscar las causas generales de por qué un hermano deja de vestir la túnica, yo creo que esas son causas muy personales de cada uno. Y eso depende de mil factores, depende de haberse ido a estudiar fuera, de haberse ido a trabajar. Es más, cuando hablamos de las manos a arrugar los cortejos, y todo el mundo lo valoramos como algo muy positivo, yo valoro mucho cuando en el último tramo ve una mano que no es una mano a arrugar. Es más, valoro mucho cuando en el último tramo hay muchas manos que no son manos a arrugar. Y expongo el argumento. Eso significa que ese hermano desde que nació, es hermano de esa cofradía. Con lo cual, hay un arraigambre, hay un urdimbre, hay un tejido social en esa hermandad que hace que las familias vayan, tal como nace mi hijo, lo apunto. Y eso, lejos de quitarle prestigio al último tramo, lo que le da es solidez a la hermandad. La consolida. Y quizá, cuando hablamos de las manos a arrugar, claro, en casos excepcionales, como este señor que está hablando, Enrique, pero la norma general es que hermandades, como por ejemplo las angustias, pues tengan en sus últimos tramos gente que con 20 o 30 años ya pueda aspirar ahí en el último tramo. ¿Por qué? Porque es una hermandad tan familiar, en la que apuntan a los niños desde tan jóvenes, que te permite esa antigüedad a la vuelta de la esquina. Pero porque eso ocurre... Las dos hermandades donde normalmente tuve gente mayor que sigue saliendo son el Nazareno y el Cristo. ¿Por algo será? Cierto. ¿Por algo será? Cierto. ¿Por algo será? ¿Por qué? Porque son hermandades que ya tienen seis y siete generaciones viviendo la hermandad. Es que la mayoría de nosotros somos de primera, segunda o tercera generación, como mucho. De todos modos, si me permitís, esto lo hablamos ahora, lo hablamos el año pasado, lo hablamos el que viene y va a ser una temática bajo o sobre los mismos presupuestos. Pero aterrizando un poco la Semana Santa que hemos vivido, con todas las cortapisas por el tema de la lluvia, ¿cómo han visto ustedes a los cortejos? ¿Es una asignatura aprobada, como decimos, entre comillas, en el andar costalero? Es decir, porque bueno, ya las cofradías van bastante prietas, los nazarenos bastante pegaditos, se tiene lo que se tiene y son conscientes de ello y no hay por qué hacer esos acordeones, en fin. Y entrando un poquito en ese aspecto, ¿cómo han visto ustedes los cortejos? Porque ha habido cosas que han sido de auténtico lujo y otras cosas, bueno, pues que no lo han sido tanto, pero que también han ido por buenos derroteros, no sé. Díganmelo ustedes. Yo, por ejemplo, hablo yo. Yo, por ejemplo, yo siempre he dicho que cuando una cofradía, los pasos de una cofradía van al son del cortejo, la cofradía va a ir bien por la calle. Ahora, cuando el cortejo tiene que esperar a los pasos, la cofradía no va a lucir lo que tendría que lucir. Ha dicho antes las angustias. Las angustias es una delicia verlo procesionar por la calle, es una auténtica delicia. Todos los años la intento ver por calle Caracuel y esa calle Caracuel que toman la calle entera, prácticamente la cruz de ella ya está en la plaza San Andrés y el paso de la Virgen está revirando a los bizcocheros a Caracuel, ves ese cortejo pegado y ese paso que va andando al son que marca los nazarenos, evidentemente una cofradía de negro, como puede ser la truja del santo crucifijo. No, no, no. Es que ahí es donde vamos. Es que yo creo que hay que analizar las cosas en su justa medida. Es que cuando un diputado de Cruz escucha perfectamente el sonido del llamador y sabe que detrás del llamador ya no hay nada, evidentemente va a resultar mucho más sencillo organizar esa cofradía que por ejemplo la hermandad de las Tres Caídas. Que no sabe ni lo que lleva porque un año el acompañamiento será más grande y otro año, miren ustedes, es más pequeño. Entonces el cálculo que yo hice con el palio se fue al traste a la vuelta de salir a la plaza mes. Entonces por eso digo que yo creo que las cosas hay que analizarlas igual que lo de los hermanos en su justa medida. De hecho siempre ponemos como ejemplo si ustedes se fijan hermandad es con un paso. Cortejo es exquisito y decimos por ejemplo el consuelo cortito pero qué bonito humildad y paciencia qué bonito las angustias qué delicia, claro. Fíjense como ninguno de los ejemplos que nos salen naturales nos salen automáticos son de hermandad de dos pasos. ¿Por qué? Porque con dos pasos cuesta mucho más trabajo. Este año ha habido una hermandad de dos pasos que sería por la circunstancia que siempre ha sido muy difícil que esa hermandad andara que es el prendimiento y este año ha andado. Quizás sería la circunstancia. Puede ser. El palio del prendimiento yo siempre digo yo siempre he dicho que hay dos o tres palios que es difícil y lo hicimos verlo andar son el palio del desconsuelo el palio del desamparo y palio si me apuro de paz y aflicción perdón de paz y concordia ¿por qué? porque tiene un misterio que tira muchísimo el misterio que le cuesta mucho trabajo andar y después el palio va a tirones. De todos modos una pena quedarse sin el cortejo de los judíos este año en la calle estarán conmigo y sobre todo con la mejora que ha experimentado porque yo recuerdo recogidas de los judíos donde era perdón los amigos de los judíos pero la verdad que era un poco desastre esa recogida y desde hace unos años para acá es un luzcazo darse un paseo por la calle y cabeza de vuelta es que de verdad es que va a la confredía una confredía con no sé los que tendrá 800 nazarenes puede tener con pavitos con todo me refiero con todos sus avios con todos sus avios puede sacar 800 personas a la calle vestir la túnica sí pues que llegue como llega a San Mateo es una delicia pero no solo eso sino los cortejos perdón los cortejos que este año pues han tenido que volverse por agua o que han tenido algún problema no se han descompuesto yo he visto las viñas entrar en Fátima cuando se volvió y no se descompuso en ningún momento lo escuchamos perfectamente a través del 101 lo que estabas hablando antes del prendimiento yo tuve la oportunidad de verlo por ver a Gaitán y yo no recuerdo haber visto el cortejo del prendimiento que iba este año de pegado de junto otro caso que gracias a Dios la hermandad de la cena supo rectificar que hubiera pasado si el cortejo de la cena hubiera estado con el famoso parón que se hablaba de Pozuelo Letrado 30 minutos 40 minutos no se exactamente cuanto tiempo pero rondaba eso las media hora tres cuartos de hora tenían calculado 35 minutos sería hora y media eso destroza un cortejo eso ya es destrozar un cortejo y destrozar un nazareno gracias a Dios que supieron rectificar y vieron que eso no era viable por mucha historia que tenga ese recorrido para la hermandad por lo bonito lo que sea pero supieron rectificar a tiempo volvemos a lo mismo volvemos al típico debate que hay hermandades que quizás cuiden mucho más o sea para ello el principal el cortejo nazareno y otras hermandades donde no se cuida tanto el cortejo nazareno sino se cuida más el andar del paso por la calle que es lo que supone que después haya cortejo nazareno como vemos muchas veces que han rotos no hay cortes muy elevados o nazarenos de distancia de 10 metros en 10 metros por querer alargar la cofradía eso pasa siempre eso ha pasado siempre una cofradía que lleva unos pasos que sepan andar y que vayan andando bien puede llevar perfectamente el cortejo es que tú lo has dicho antes perfectamente el ejemplo del prendimiento el prendimiento andó el miércoles santo también por las circunstancias del riesgo de lluvia por lo que fuera pero andó y el prendimiento que saca ¿cuántos nazarenos saca? 400 nazarenos 500 nazarenos y va el cortejo pegado y lo difícil ya no solo por por el tema de 500 nazarenos y el pegado sino por lo que es el prendimiento el prendimiento nada más salir esa eta o sea está el prendimiento en Santiago esa eta es paraló después llega la calle anchas y tanerías esa eta es en el balcón es muy difícil y este año cuando se quieren hacer las cosas se hace pero ahí hay un factor que no podemos obviar que es el factor circunstancial y extraordinario de que había amenaza de lluvia es decir lo deseable sería que las hermandades x y o z sin factores circunstanciales y el año que no hubiera amenaza de lluvia amenaza de borrasca amenaza de que a las 12 nos va a caer hermandades que no andan bien que anduvieran bien con o sin circunstancias por ejemplo el año que viene si Dios quiere el miércoles alto deseemos todo que esté muy bien en cuanto a lo climatológico que el prendimiento anda igual que anda a 12 años que anda igual si es que daba gusto verlo otra hermandad que anda muy bien con dos pasos es La Estrella la borruguita es una hermandad que nunca se reconoce pero con la gente yo creo que una de las asignaturas superados si echamos la vista ahí está ahí está precisamente el palio de la vida de La Estrella en un saludo nos comenta de realización que mandó el profesor en esa revirar bueno pues la hermandad a través de la pequeña pantalla a todos los se habla poco se habla poco a toda la familia donde hay pero que viene a este paso se habla poco de él pero que trabajo están haciendo ahí y que paso más bonito de verlo en la calle en general la banda los costaleros la hermandad todo que bonito pues mira me da pie damos un pequeño bueno un pequeño no carpetazo al tema de los nazarenos podríamos estar seguramente esta tertulia y muchas más pero ya aprovechamos para hablar un poco no sé de ese binomio si os parece costalería capataces y música tras los pasos y también me gustaría lejos de abrir un debate en la nube y me explico que empecemos a hablar de costalería en términos generales sino de lo que ha sido esta semana santa en sí bueno los pasos que hemos tenido la ocasión de disfrutar en la calle como han visto el trabajo de la gente de abajo de los capataces también de la música que ha acompañado que impresiones cuáles son para ustedes vuestros detalles en ese aspecto no hay que hacer un balance general digo mira pues yo me voy a quedar con esto con lo otro con lo otro que me pareció excepcional y esto fue un poquito más flojo en fin señores clara mejoría la vi yo en el paleo del transporte clara mejoría de cómo anduvo el paleo a mí me gustó el paleo yo he visto un cambio bastante grande de años para atrás anduvo resuelto a mí me gustó el paleo y si entramos ya en tema de banda pues notoriamente Rosario de Cádiz se lleva la palma en lo que es Cornete de Embores para ti en esta semana santa Rosario de Cádiz yo en el tema de bandas voy a poner una pica en Flandes y a lo mejor hay alguien que se enfada conmigo a mí hay una cosa que cada vez detesto más con todo mi respeto son los fiscales de banda los fiscales de banda que le están dando una carga una carga tremenda una carga tremenda al director de la banda todo el día no soy sospechoso de contratirte porque cuando estuvimos en esta misma casa bueno tuve una medio pelea con mi hermano me ha llevado a los cerrados porque me decía no hay que fiscalizar la banda si tú contratas a un director que es músico para qué lo va y más si conoces ya el recorrido y es que hay veces que ponen con perdón al enteradillo de la hermandad que se sabe todos los discos de memoria pero que después y que le pide la marcha no sé cuánto en el sitio más inoportuno del mundo y es que hay veces que yo creo que es mejor un itinerario con las marchas que tú quieras en cada calle y hablarlo con el director de la banda lo que tú estás proponiendo lo mejor para mí a mi entender que creo que coincido con Miguel es que si tú tienes ya una relación banda hermandad más que consolidada que saben el recorrido que saben la historia que saben la idiosincrasia de la hermandad que saben lo que necesita la cuadrilla es que las dejes trabajar es decir mire usted usted sabe que en la calle Pozuelo Letrado cuando pasaba la hermandad de la cena pues ahí gustan marchas de un corte clásico místico tipo reo de muerte pues mire usted de ese corte te gusta la que usted vea y oye y si se equivoca usted es que todo el mundo tiene derecho a equivocarse también las bandas y además que hay una cosa fundamental que es que y yo eso sí lo uno mucho y por eso me gusta como lo ha planteado el buen Antonio es ese binomio es decir es que lo que no podemos pretender es que la banda vaya por un lado con un fiscal y el paso va por otro con un capatá no, no mire usted es que la banda toca para el paso para la virgen para el Cristo y el Cristo anda para la banda para que nosotros todos nos entendamos ahora me dirá algún puro no, el Cristo no anda para la banda entiendan ustedes lo que estoy diciendo ¿vale? estamos hablando de que son cosas que tienen que ir tan ligadas para que estéticamente resulten que no las debemos separar yo creo que más que problemas en las bandas o en los costaleros yo he visto problemas y los he visto otros años no es cosa nueva en esa unión pasa mucho con las bandas sobre todo que vienen nuevas en esa unión paso banda eso sí lo he notado yo en algún caso es que se pierde aquello de estoy viendo lo que estoy escuchando y estoy escuchando lo que estoy viendo eso es lo que sí tendrían que cuidar las hermandades parece que es una tontería pero no lo es de que la banda intente ir detrás del paso que muchas veces yo no sé de qué manera se puede hacer porque muchas veces es inevitable que en una calle se te meta gente en medio pero es que muchas veces por ejemplo este año la recogida de la cena por tornería la estrella yo la escuchaba lejísima pero lejísima no por culpa a lo mejor de la hermandad ni mucho menos sino porque se mete mucha bueno por culpa de la hermandad a lo mejor la hermandad yo no sé si de qué manera tendría que cuidar que la banda vaya justo detrás por culpa de la hermandad sí 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 eso en todo caso pero no en la cena en todo caso es culpa de la hermandad hay que hacer un planteamiento serio todas las hermandades de que lo que va detrás del paso es la banda detrás van las cruces y detrás de las cruces va el acompañamiento y en ese orden el domingo de ramos también con el cristo de la victoria con la banda del cristo de la victoria creo que pasó lo mismo con cristo rey que iba un poco separado y claro cuando está revirando recuerdo ya en la plaza del señor de la cena revirando ya el paso para entrar en el patio del colegio la banda a lo mejor está todavía revirando por la puerta de San Marco entonces pierdes el sonido pierdes el sonido completamente y el presenciado cabildo donde se ha votado banda acompañamiento acompañamiento y banda eso lo he presenciado yo lo tengo clarísimo detrás del paso tiene que ir a banda esto es como cuando usted escucha ópera en su casa si tú te pones ópera en tu casa si la quieres extender de fondo la escucho de fondo pero lo normal es que tú digas voy a darle esto un poquito de incluso puede llegar a cantar ¿verdad Enrique? si lo pongo alto yo la ópera o la escucho ópera o no la escucho de fondo no voy porque me voy de fondo no voy entonces ya le pongo más fuerte Enrique quería tomar la palabra no yo digo que sí que yo en carrera oficial donde presencio las cofradías en mi parte de carrera oficial en mi palco pues en el palco en el que estoy pues sí tengo ocasión de ver como muchas veces hay un hueco excesivo entre el paso de misterio el paso de palio y la banda que muchas veces no me lo explico lo mismo que eso es otro debate que veo un hueco excesivo entre la cofradía que termina y la cruz de guía de la que va detrás muchas veces me parece excesivo el hueco yo este año como me he quedado sin escuchar a Centuria Romana Macarena pues entonces las demás me han parecido muy bien creo que hay un abuso algunas veces de excesivo excesiva cornetería que una entra otra sale tres más y ahora es serranista entonces usted es serranista yo soy yo no sé si soy serranista o otroista yo sé yo sé bueno otroista sí sé que lo soy a mí yo hay cosas que me gustan y hay cosas que no entonces por ejemplo a mí el Rosario de Cádiz el toque de Rosario de Cádiz sí me gusta el toque de Centuria Romana me encanta entonces este año como me he quedado sin escucharla yo como soy más de bandas de palio y este año me he quedado me he quedado muy sorprendido y perdón con que escucha sobre todo el Domingo de Ramos escuché cuatro o cinco veces Campanillero hacía tiempo que no escuchaba el mismo día tantas veces Campanillero una marcha que a mí me encanta proscrita en en su momento que os acordaréis los que ya como yo he tenido cierta edad que llegó a estar prohibida pero que pasa que precisamente por esa yo prohibiría Campanillero de Utrera precisamente por esa distancia que hay con los por esa distancia que hay con los pasos nos llaman mucho la atención las bandas que suenan fuerte en Jerez ¿por qué? porque necesitamos que suenen muy fuerte para que yo que estoy viendo el paso cerca de él no lo veo a distancia me llame la atención la música me capte la música por eso el Rosario de Cádiz aparte de porque es un bandón que es posiblemente con la presentación de Dos Hermanas la mejor banda que ha venido a Jerez pero no este año por lo menos en los últimos cinco o seis años seguro pero nos llama la atención porque superó esa dificultad de ir lejos del paso en algunos momentos con una potencia descomunal y además con un repertorio que ellos abusan y ellos lo saben y hacen uso de eso abusan y hacen uso de unas marchas que son tonos a donde no llega ninguna otra banda no solo en potencia sino en altura yo no estoy de acuerdo contigo en el tema de la fuerza porque hay una banda que son poquitos y que suena a lo justito y que suena de escándalo que es la astigitana que llevamos nosotros detrás del palo es que la astigitana tiene fuerza es que la fuerza no va ligada con la cantidad no tiene tanta fuerza va con la calidad pero no tiene tanta fuerza pero la lleváis pegado al palio claro no no entonces estás de acuerdo conmigo lo que estoy diciendo es que solucionan los problemas que le planteamos las hermandades de ponerla tan lejos con potencia si la astigitana tuviera que ir detrás de las cruces que lleva las lágrimas y el acompañamiento que lleva las lágrimas nos hemos cargado el invento de la astigitana a lo que ya venía y viene a lo tradicional ya en Jerez bueno Victoria León etcétera etcétera Castillo Lebrija en fin si quieren resaltar algo de lo que ya venía a la ciudad y también de lo novedoso por ejemplo también el estreno tras el misterio de la coronación y otros estrenos comenten ustedes qué impresión tienen de esto yo la banda de con este tambor de Córdoba que vino tras el misterio de la coronación la vi un poquito flojita vamos he citado una por ser novedosa pero que ha habido una especie de consenso común en la opinión acerca de que se esperaba quizás más de esa banda y yo particularmente donde la vi y en los tramos que la vi la vi un poquito cortita de fuerza y cortita en general aunque no hubiera desafine no hubiera desafine ni hubiera pero no había no llevaba la potencia que yo creo que tendría que llevar es que es una banda que siempre ha apostado mucho por la música entonces claro cuando hay un bajón de nivel o una simple bajada de nivel se nota mucho hay que recordar que esa banda trajo aquí el Carmen de Saltera que no trajo a cualquiera y para que no se no se enfaden mis amigos de las bandas de Jerez la verdad es que el nivel pues sigue subiendo en las bandas de Jerez lo iba a decir ahora porque después son son amigos no no son muy amigos nuestros además bueno que va Miguel que se presta con ellos para lo que sea Menester pero si también ese comentario de las bandas de Jerez es que hablamos de la sentencia de San Juan que parece que para algunos no sé quizás pudieran ir a Años Luis y yo realmente las pongo muy parejas a muchas de las que vienen a Jerez no sé qué tienen que opinar me ha gustado también una lanza en favor aunque no la escuchemos en Semana Santa a la banda municipal que está haciendo un trabajo impresionante la banda municipal que a ver si Dios quiere la vemos dentro de muy poco tiempo la vemos en Semana Santa detrás de un paso de palio en el Vialucis estarán en la Plaza de la Asunción tocándole a todos los pasos que pasen por la Plaza de la Asunción yo creo de todas maneras que en Rota en vez de en vez de libros de caligrafía le reparten de chicos pentagramas porque todas las bandas que vienen de Rota todas suenan bien y muy bien de todas formas mira mira las bandas de Rota la de Sanlúcar incluso Palomare San Fernando ¿cuántos músicos de Jerez hay en todas esas bandas? mira cuántos músicos de Jerez hay en todas esas bandas esta reflexión me la han hecho alguna vez ¿hay músicos? muchos músicos de Jerez en todas esas bandas en todas muchos que están siempre en esas bandas y otros que van de refuerzo en Semana Santa pero puede haber 100 músicos de Jerez que están tocando actualmente en Semana Santa en bandas de fuera pues mira o mire o mira compañeros vamos a seguir hablando porque queda la otra parte del binomio que yo creo que si puede levantar ciertos comentarios también a través de la red porque recogemos también a través de la red ese sentimiento que tiene mucho de la importancia del capatá hasta donde llega y hasta qué punto puede ser o dejar de ser protagonista de una salida procesional o estación de penitencia pero antes de entrar en esa materia si me permite vamos a recordar unos minutitos de lo que acontecía estos días atrás en la hermandad del Cristo sabéis que están bueno pues celebrando el 425 aniversario de su fundación han presentado ya un cartel y también el pasado el pasado lunes en la ermita de San Telmo se presentaba el boletín en PDF ya nos llegará todo 96 páginas magnífico trabajo coordinado por Sebastián Romero así que si les parece si con vuestra venia vamos a ver esas imágenes también a escuchar pues momentos de ese acto y enseguida estamos con todos ustedes de nuevo antes de empezar lo que es plenamente el acto quiero agradecer nuevamente a González Vial la persona de Rafa las facilidades que nos han dado y el marco tan emblemático y tan bonito que nos han dejado para la presentación de este cartel agradeceros a todos los que estáis presentes los hermanos el acto tenía previsto que fuese a las nueve de la noche aquí en la bodega pero entendiendo que la bodega también tenía hoy un compromiso con las pastas del pregonero del Rocío y entendiendo también la tesitura que tenemos nosotros en la hermandad pues bueno se ha decidido cambiar hoy a mediodía a la una quizás ese cambio de papel después ha hecho que vengan menos hermanos pero bueno el acto que hoy nos concita aquí pues es la presentación del pistoletazo de salida al 425 aniversario momentos de la intervención del hermano mayor de José Manuel García en esa presentación del cartel que van a ver en tan solo unos instantes porque también queremos mostrarles esa obra y lo ven en el momento en el que se descubría en González Vías esa obra que lleva la firma del fotógrafo jorzano Miguel Ángel Castaño donde se recoge una parte del torso del cuerpo del Cristo de la inspiración la parte principal del sudario y también de la corona que luce sobre sus sienes se saben dolorosa coronada canónica canónicamente la Virgen del Valle son detalles de este cartel que ya anuncia allá donde se encuentre que esta hermandad está celebrando más de cuatro siglos de historia que se dicen pronto fue un 10 de junio de 1588 cuando se aprobaban las reglas de esta corporación penitencial esto por un lado por otro también como decía el bueno de Miguel Pérez el pasado lunes se presentaba el boletín el boletín donde se recoge parte de la historia testimonios de ilustres cofrades del Cristo que hablan sobre todo este tiempo en fin no deben perdérselo un boletín muy bien trabajado y como decimos coordinado por Sebastián Romero que si les parece escuchamos un momento de su presentación este año tan señalado de la fe y la evangelización invitándonos a que aprovechemos el extenso programa de actos que se ha preparado para este aniversario seguidamente la importante carta del conciliario espiritual don Marcelino lo acompaña un escrito de la espiritualidad de la hermandad a través de sus sagradas imágenes después podemos ver una foto de los años 30 del siglo XX de nuestra cofradía que la acompaña al escrito del delegado de la hermandad y cofradía donde pone de manifiesto que hablar del Cristo es hablar de Jerez y que en este año de la fe la hermandad debe volcarse en las actividades para que todos sus hermanos y devotos puedan vivir esta fe con más fuerza aún si cabe a continuación tenemos una foto del paso de palio actual de la Virgen del Valle que acompaña el escrito del presidente del consejo de hermandad y cofradía que hace una referencia al gran valor que tiene en una hermandad el cumplimiento de 425 años de historia estando al frente de la defensa de los valores cristianos evangelizando siempre con valentía tratándose además de una hermandad donde desde su fundación han tenido cabida tanto a las personas más sencillas y humildes hasta a la dama de más alta alcurnia seguidamente contemplamos dos fotos del pasado con la imagen del Cristo antiguo y la Virgen del Valle antes de sufrir ninguna restauración seguidamente hablan nuestros mayores y nos dejan una catequesis y un saber estar para la historia pues ellos hablan en todo momento de hermandad de hermanos y de un comportamiento fiel y cristiano hacia la propia hermandad nos dejan parte de sus vivencias y consejos como asimismo toda su sabiduría hablan de anécdotas y del respeto que debemos tenernos todos los hermanos dentro de las hermandades nos recuerdan el pasado y nos hacen ver el significado del Viernes Santo haciendo una reflexión sobre la estación de penitencia bueno pues Sebastián Romero presentando contando un poquito con más detalle como es ese boletín como decimos con motivo del 425 aniversario fundacional de la hermandad del Cristo de la Virgen del Valle ahí es nada nos vamos a marchar a publicidad tan solo unos minutos a la vuelta estamos hablando de capataces y de costaleros y de costaleros